Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más en esta vuelta nos fuimos con Manuel Turizo cantando la bachata en una señores session gallery así que vamos a ver que tal quedó esto señores ya tu chave recuerden regalarme un like recuerden suscribirse creo que esto se ve super oscuro no con la gorra pero nada estamos super activos vamos allá mi gente Manuel Turizo este brother a pesar de que canta super bien también se ve bien yo a él lo llamo y discúlpenme fanático de Manuel Turizo pero yo a él lo llamo el segundo Maluma porque tiene como ese flow así parecido a Maluma no en la voz sino como en el en la facha en su en su rostro me gustó esa parte ahí que él hizo tu número lo borré creo que déjame darle para 13 poquito a ver que fue lo que él hizo otra vez otra vez tu número lo borré ok tu número lo borré muy duro Manuel Turizo señores me encanta me encanta me encanta wow wow ahí me gustó porque se fue abajo en la en la nota en vez de hacerlo arriba chequen aquí me hiciste daño me hiciste daño y la canción original me hiciste daño creo que la noté allá no arriba pero en esta ocasión la dio abajo y salió muy bien le voy a confesar a algo mi gente pero full a mí no me gustaba mucho como cantaba Manuel Turizo saben esa voz grave de él no me gustaba para los gustos los colores eh así que a las personas los fanáticos que no vengan ahí en los comentarios está acabándome para los gustos los colores pero en esta ocasión donde él está cantando esta canción ahorita en vivo suena maravillosamente la voz de Manuel Turizo me encanta me gusta señores muy duro muy duro vamos a ver qué tal hizo el coro ahora mismo recuerde que tengo que pausar bastante por motivos de copyright ok le voy a decir un dato curioso que no saben muchas personas de fuera en república dominicana las personas en vez de decir manejando ando manejando dicen manejando pero son las personas este como lo digo para que no se escuche porque siempre cuando uno dice algo lo malinterpretan son como la persona que vienen de barrio y cosas así entonces ahora noto que Manuel Turizo o no sé si escuche mal ya no dice manejando escuchen bien esto no manejando manejando saben entonces él decía eso en la canción porque lo sacó de república dominicana pero parece que lo cambió bárbaro qué duro qué duro Manuel Turizo mi respeto desde aquí para Manuel Turizo está muy duro señores qué bonito señores de verdad que sí y de verdad también cuando esta canción cuando esta bachata salió yo dije bachata en esto tiempo tú crees que le va y viene a Manuel Turizo con eso brother y la bachata la pegó pero full esta bachata está pegadísima en el mundo entero le está cambiando muy bonito la forma de hacerlo para diferenciar lo que es la canción original a lo que es la canción en vivo bárbaro demasiado duro y ojalá te enamores señores qué duro me encanta de verdad que sí a la Ugi le gusta mucho esta bachata y yo creo que hasta a Manuel Turizo le gusta también a qué mujer no le va a gustar a Manuel Turizo díganme ahí abajo en los comentarios guau eso ahí le quedó también buenísimo el durísimo le quedó me encantó bárbaro qué sentimiento le está metiendo este brother a la canción de verdad mi respeto Manuel Turizo ya hoy me convierto en tu seguidor número uno así que ya tú chau demasiado duro señores me encanta Manuel Turizo tiene como esa esencia de de galán y de un artista como que y como que lo respetas por su voz saben porque tiene una voz muy potente muy imponente su voz es muy duro él bien Manuel Turizo qué lindura señores déjame ahí en los comentarios qué otra canción de Manuel Turizo te gustaría a la que yo reaccione por favor hey ahí se fue lejos duro duro me gusta el micrófono que él tiene se escucha muy bonito primera vez que veo ese micrófono creo que cuadradito no arriba muy duro señores Manuel Turizo rompiendo vale me gusta esa nota ahí me gusta se oye muy bonita en la melodía de la canción cantándole en vivo brutal señores bálvaro ahí se pasó queda demostrado en este video que Manuel Turizo sabe cantar queda demostrado totalmente así que a la gente que diga que no canta aquí está la prueba de que el bro él es un monstruo cantando señores muy duro Manuel Turizo creo que increíble la manera en que él interpreta increíble la manera en que transmite con esa voz tan potente tan imponente hay que respetarlo como artista este chico porque realmente si tiene talento y lo demostró aquí no simplemente cantando en una nota normal así una nota lineal sino haciendo juegos con la voz cambiando la canción original a una canción que se escucha en vivo que es muy importante eso y haciendo muchas olas muchos gorgueos con la voz me gustó muchísimo señores recuerden regalarme un like suscríbanse esto es Cheneco Show